Andrés Iniesta quiere organizar la jugada de ataque por la banda A ver, eso es gol casi cantado A puerta vacía ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final El guardameta ha salido del área pequeña y ha sido un error Ha dejado mucho hueco al rival, Paco Yo a veces, Manolo, no entiendo qué pasa por la cabeza de algunos porteros El delantero va a tener poquitos goles así de fáciles